¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En caso de que se necesite, porque para este batido necesitamos un batido bien cremosito que quede más o menos como un cu-whip o como un chantilly. Entonces, el requesón ustedes pueden comprarlo también de cualquier marca, puede ser cualquier requesón y puede ser también con sal si así lo encuentran. Aquí, en Estados Unidos, pues compramos el recorrer cheese. Este siempre lo encontramos sin sal. Pero si están en México u otro país, pueden usar cualquier tipo de requesón. Vamos a pasar al procedimiento. Para este pan no necesitamos seguir ninguna orden de cómo vamos a agregar los ingredientes. Podemos agregar cualquier ingrediente de todos los que lleva, claro. Pero ahorita voy a empezar agregando el queso, perdón, el requesón. Ahí tengo el requesón. Ahora vamos a agregar el azúcar. Y también vamos a agregar la vainilla. Así que necesitamos dos cucharas de vainilla. Una y dos. Bien generosos. Porque no tengo ningún problema con la vainilla. Entonces, vamos a agregar ahora los huevitos. Como les dije, este pan requiere de 16 huevos. Y para batir vamos a usar la batidora. Es por eso que no tengo ningún globo aquí ni en la mano o algo. Porque vamos a usar la batidora. Ahora solamente falta que agregar las harinas o la harina. Digo las harinas porque están en dos bolsas diferentes. Pero en sí es harina de arroz y nada más. No tenemos ninguna otra harina aquí. Las dos cucharas de polvo para hornear. Vamos a incorporar los ingredientes antes de empezar a batir para que no vuele la harina. Si no, ufff, como se llena. Todo de harina. Vamos a empezar a batir a velocidad baja. Y vamos a ir aumentando poco a poco a velocidad alta. También aquí tengo ya dos tazas de leche. Por si se necesita. También les quiero compartir que para hacer este pan sí se necesita que batir muy bien. Se necesita aproximadamente de 15 a 20 minutos de batir. Para que todos los ingredientes queden bien incorporados. Yo voy a agregar ahora una taza de leche. Porque sí se va a necesitar. Sí se siente la masa un poco seca. Miren, aquí vamos ya como batiendo unos 5 minutos. Y es así como va el batido. Entonces vamos a seguir batiendo. Miren, así es como va el batido. Ya aquí hemos batido por aproximadamente 15 minutos. Y vamos a seguir batiendo por otros 5 minutos más. Como pueden ver ya esto tornó a un batido bien suave, bien cremosito. Y es como lo queremos. Así es de que bueno, yo quiero batir otros 5 minutos más. Para que esto quede bien delicioso. Recuerdan que les dije que tenía yo dos tazas de leche. Y aquí les estoy mostrando que solo se usó una para este batido. Ya está listo el batido solamente para ponerlo en los moldes. Ahorita yo les voy a mostrar en qué moldes lo vamos a hornear. Bueno, miren, les voy a compartir que vamos a poner ya el batido en los moldes. Yo voy a usar este molde solo porque tengo ganas de que este pan sea en este molde. Quiero ver el resultado. Porque yo me lo imagino, ¿verdad? Yo me lo imagino, pero no es lo mismo imaginarse a ver la realidad. Pero bueno, también voy a hacer en cupcakes. Este batido lo pueden hacer así. En molde grande, en cupcakes, como ustedes quieran. En panquecitos, como ustedes gusten. Entonces ahí está. Yo diría que ya ahí es 3 cuartos. Porque va a subir todavía. No queremos que se desparrame. No queremos que se tire. Entonces es así como este ya va a ir directo al horno. Y el horno lo estoy precalentando a 350 grados Fahrenheit. Que son 180 grados centígrados. Esto fue pensado hacerlo de esta manera. Porque tengo una prima que vive en Miami. Que no se pierde mis videos. Ella está emocionada con mis videos. Así es de que... Ella me pidió Que preparar algo horneado. Bueno, como ella ve que estoy Estoy continuamente horneando bastante. Entonces ella dice Ok, ahora que prepares algo horneado Compárteme algo. No me preguntes qué. Lo que tú quieras compartirme está bien. Mientras sea algo del horno. Porque se me antoja. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió Comprar estos papelitos de cupcake Con este diseño muy llamativo Y muy especial para esta ocasión. Entonces vamos a A proceder a llenar los cupcakes Y estos cupcakes son muy rápidos de hornear Y también son muy prácticos Para estas fiestas navideñas Porque igual Si ustedes gustan decorarlos Ponerles cubo encima Cualquier decoración de Navidad Lo pueden hacer Este... Yo no los voy a decorar Porque como les digo Este... Voy a compartir Miren Ahí está Así va más o menos Y voy a tratar de Apurarme a llenar la otra Para cerrarle Y no estar abre y abre Hay un cierto punto De la horneada Que es cuando el pan está O más bien el polvo para hornear Está trabajando Que si en ese momento Nosotros estamos Cierra y abre el horno Abre y abre el horno El... El... La temperatura se escapa Entonces Es por eso que hace efecto Ya no... Ya no este... O sea Es un efecto negativo Y el polvo para hornear No trabaja como debe de trabajar Porque en sí El polvo para hornear Trabaja a temperatura Necesita temperatura A cierto grado Para... Para hacer su trabajo Bueno Entonces ya Vamos a... Meter este también No hay ningún problema El batido Puede esperar No le pasa nada A este último Yo le voy a agregar canela Porque Tengo algunas personas Que les gusta con canela Es por ese motivo Que le voy a agregar Canela Y yo también Quiero... Quiero probar La diferencia Con canela Y sin canela Uff Está volando mucho Por la razón De que Que ya tiene Bastante tiempo Por la razón De que Ya tiene bastante tiempo Que Que yo no No he probado Este pan Mis papás Lo Lo hacían bastante Para El día de ofrendas Pero Lo hacían de las dos formas Lo hacían con canela Y lo hacían sin canela Pero créanme Que El con canela Yo ya no recuerdo Muy bien El sabor Pero ahora Lo voy a probar Y lo voy a recordar Bueno Preparen esta receta Por ahí voy a Subir todos Los ingredientes Y Claro El video Para que ustedes Miren Cómo se prepara Háganlo Es bien bonito No perder Nuestras recetas Es bien bonito Por eso Para mí Es muy bonito Compartir Porque Compartir Yo sé que Que al compartir Esto es Maravilloso Porque No solo Se lo estoy compartiendo A una persona Estoy compartiendo A la vez A muchas personas Porque Quien Quien haga la receta Quien prepara esta receta Se lo puede compartir A otra persona Y esa persona A otra persona Y así es como Se han pasado Las recetas De generación En generación ¿Verdad? Por eso Es bonito Hacer esto De la cocina Porque Es compartir De generación En generación Es heredarles Heredarles Nuestras Costumbres Nuestras raíces Nuestras recetas Nuestra gastronomía Que es Una maravilla La gastronomía Mexicana Es una de las Mejores Está entre las mejores Y tenemos Un sinnúmero De De recetas Que preparar Y Yo regreso Ahorita Con el resultado De De lo primero Que ya empezamos A hornear Les quiero mostrar Que los pastelitos Que hicimos En En Papelito De De cupcakes Ya está Estos ya están Cocidos Estos ya están Son los que Metimos primero Y esto Les falta Un poquitito más Ahorita ya Lo que estoy Haciendo Es poniendo Ya el molde Grande Y ese va a Tardar Aproximadamente Una hora En coserse Que creen Que ya estuvieron Todos los Ricos Y deliciosos Pancitos Que hicimos Hoy De harina De arroz Estos son Los cupcakes O pastelitos Y Este es El pan Que les dije Yo ya lo había Fotografiado Con mi mente Y es así Como me lo imaginaba Salió Exactamente Como yo me lo imaginaba Salió Muy bonito De 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 apariencia Y de Pues de todo Verdad Colorsito y todo Y acá Les presento El negrito Se me olvidó Que estaba horneando Honestamente Se me olvidó Este Me puse a hacer Otra cosa Y Uff De repente Me dio Un albercito Que dije Ok Ya Es hora Ok Si Este es Y No se quemó No Salió Mornito Pero Diferente Colorsito Pero No está Quemado Yo por supuesto Que Está riquísimo También Entonces Este es Todo El pan Que pudimos Hacer Con un kilo De harina De arroz Entonces Gracias por su tiempo Yo les agradezco Mucho Como les dije Espero que Preparen Esta receta Espero Que Que La Comparta Gracias Por Seguir Mirando Mis Vídeos Regalen Me Likes En Mis Vídeos Continúen Viendo Los Vídeos Compártan Los Suscríbanse Para Otras Recetas Y No Olviden Cuidarse Mucho Chao 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 Gracias por ver el video.